Hola, muy buenas a todos, soy Néper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Como ya os dije en el anterior vídeo, quería hacer varios hoy y creo que podré hacer este y a lo mejor uno más. Pero viendo los personajes que os voy a presentar hoy, creo que es mejor juntarlos en el mismo vídeo. Y os preguntaréis, ya, pero ¿no son dos personajes independientes? Sí, y hay que sacar a los dos por separado, porque son personajes de Drau. Pero como están muy interrelacionados entre sí mismos y sus mecánicas, incluso su mecánica básica de su pasiva, pues creo que sale mejor hablar primero de ellos en general. Las armas prácticamente podemos ignorarlas, porque son armas que no son algo que vaya a revolucionar el juego, no son armas como las de verano o cosas por el estilo, o armas gran. Entonces, es un poquito ignorable, se podría pensar un poquito en el arma esta de la señorita. Pero bueno, Cantate tiene un arma de centilla, pero no supera en absoluto las armas de los Gran en viento. Estamos hablando que en viento hay muy buenas armas Gran. Entonces vamos a hablar de los personajes. Estos personajes, os voy al primero a hablar de cuál es su pasiva. Aquí vemos esta cosita. Personajes que tengan de especialidad arpa. Cuantos más tengas en la party, mejores van a hacer las cosas con ellos. Este es el que mejores buffos gana. Pero es que Cantate también tiene el tema de que las skills dependen del número de aliados que tengan arpa. Aparte, ella se mueve mucho con el tema del tuning, que lo vamos a ver poquito a poco. Y aquí vemos que este también tiene el tema del tuning dentro de sus mecánicas. Entonces, prácticamente tienen que ir juntos, pero ella puede ser ignorable. En cambio, Caro, si os importa el tema de las arpas, este es el más importante de los dos a mi parecer. ¿Qué más podemos tener en el equipo que sean tíos con arpa? Bueno, pues para eso tengo aquí la tier list. Pero si queréis saber cómo se hace, simplemente pincháis aquí en la especialidad de arma y os descartará todo lo que no sea del arma que estoy buscando. En este caso, bueno, tenemos algunos con arpa que son medio decentes. Porque tenemos aquí a Vira. Vira de viento. Tiene sus cosillas. Pero el problema es que es muy glascano. Y esta composición, alrededor de Caro, hace de que quieras que la cosa sobreviva. Ella es básicamente... Los primeros turnos hacen muchas cosas y después se suicida. Y entra otro. Esta es buena para poder meter a lo mejor un evoker. Pero bueno, lo importante viene con otras cosillas. Aquí veis que faltan la Eternal del arpa y el evoker del arpa. El evoker del arpa es el del gato. El de la sumo del gato de Arcarum. Y la del arpa de los Eternals es Neon. Que es uno de los mejores personajes de viento a partir del nivel 130. Yo estoy intentando a lo mejor algún día llegar a subirlo al nivel 130 para poder hacer estas cosas. Pero bueno, que aún hay otros personajes bastante decentes. Y bueno, aquí están bastante bien destacados por la tier list. Que serían Selphira y tenemos también a Societe. Aunque antes que Societe, creo que Yuel os puede salir un poquito mejor por el tema de que ella mete debuffos también. Y tenemos aquí que Societe también mete algunos debuffos. Tiene también el de carga de barra. Pero ella es más support. Esta es la que hace cositas, su Yuel. Y normalmente es para que vayan juntas. O sea que si conocéis a Lore siempre van juntitas estas dos. Entonces yo diría que esto sería lo destacable en caso de que solo tuvieramos a Karo. Que sería a la Eternal del arpa, a Neon, a Karo. Y de tercera opción meteríamos aquí a Selphira. Después en la backlink tendríamos a Yuel. Si la podéis tener. Si no, pues os sirve también Societe. Podríais tener a Vira delante y tener a Selphira detrás para que entre Selphira. Hay muchas opciones. No demasiadas porque veis que aunque hay muchos personajes de arpa en viento. Es el elemento que más personajes de arpa tiene decentes del juego. Pues sigue siendo un arma que no es tan proliferante como otras. Por ejemplo, nos vamos ahora mismo a Sable. Hay unos poquitos más como podéis apreciar. Vale que Sable es una de las armas más consumidas del juego. Y ahora no sé por qué le está dando la a mi ordenador. Pero bueno. Entonces, con el arpa hay ciertas cosillas que hace de que sea menos fácil juntar muchos personajes. Pero sigue habiendo posibilidades. Yo, por ejemplo, tendría a Societe. Y tendría a Vira. Así que podría hacer algo si me toca el Karo. Vamos a hablar de los personajes. Primero de todo vamos a hablar de Karo. Porque creo que es el más importante y del que más voy a referirme. Así que mejor comprenderlo primero de todo. Vamos primero con el tema de su pasiva. Sus pasivas tiene dos. La primera es de que gana efectos dependiendo del número de aliados que tengan arpa. Que son 30% de ataque, de perpetuidad, 100% de defensa con dos personajes, garantizados triple ataques. Aquí esto es lo mínimo que deberíamos perseguir. Porque hace de que su barra crezca mucho más. Simplemente por esta existencia. Y bueno. Después teníamos que tiene Doge. Esto podría ser ignorable. Y al final del todo tendríamos esto de que 20% a la carga de barra. A ver. Todas estas cosas están bastante bien. Y podríamos pensar en que fuéramos con una clase principal del protagonista también de arpa. Pero no es tan necesario esto de aquí abajo. Estas dos de aquí abajo no son tan necesarias. Entonces yo creo que con tener solo unos pocos personajes ya se podría conseguir algo decente. La verdad. Entonces con tener eso el resto de personajes que fueran de arpa. Entonces sí se podría sacar utilidad. Bueno, tendríamos aquí el boost al Doge Rater. Pero es que lo que tenemos en la backlane prácticamente no va a ser modificado. Vamos a tener el boker y vamos a tener a alguien por ahí. Que no te va a importar mucho porque estará en la backlane. Entonces a lo mejor si quieres tener a alguien en la zona principal. Que sea otro damage dealer o alguien que ponga buffos. Pues sí, podríamos quitar a uno más de arpa. Pero yo creo que si fueran todos de arpa podríamos manejar el protagonista en otro sentido. Por ejemplo, podríamos ir con Mana Driver. Podríamos ir con Kengo por ejemplo. No lo consideraría bueno porque no tenemos una composición que Kengo la aprovecha al 100%. Pero sí tenemos con otras cosillas. Aunque este tenemos que ahora vamos a hablar de sus habilidades. Entonces el Oggi hace de que el cooldown de una de sus habilidades desaparezca. Y es esta habilidad aquí de 7 turnos de cooldown. Y entonces le podemos sacar cierta utilidad. Pero vamos a hablar primero de todo de cuál es la habilidad que diría yo más importante del personaje. Y que también tiene relación con su pasiva. Aparte vemos aquí que, como ya os decía, el tuning, que es un debuffo, va a ser necesario dependiendo de los especiales de arpa. O sea, cuanto más personajes tengas, más daño cap tiene dependiendo del tuning. Ya veis, hay muchas cosas que dependen una de las otras. Por eso le hace muy nicho en una composición concreta. Así que, si no tenéis a la Eterna en su vida, si no tenéis a el Evoker para tener una backlink o cosas así, pierde bastante importancia. Pero si tenéis las armas decentes o sois prima directamente y tenéis armas de prima decentes, pues seguramente le sacaréis bastante partido a este señor. Porque lo que aporta el equipo es bastante tocho. Y vamos a ver ahora que con las habilidades se incrementa drásticamente. Primero tenemos esta habilidad, que es la maestra, un cooldown descomunal, pero el cooldown se reduce dependiendo del número de personajes que tengamos con arpa. Otro que tal baila. Y se acaba reduciendo bastante. Por ejemplo, si solo tuviéramos a la protagonista que no fuera de arpa, teníamos 5 turnos menos de cooldown. Y ya veis que eso se nota bastante. Es un tercio menos de cooldown que ganamos con esas cosas. Y lo que hace es que hace daño a... no, a proporción a los aliados. Un buffo, y ese buffo es lo importante. Porque tenemos resistencia a los de buffos, ganan barra al final de turno, daño elemental, y eso es bastante bueno porque ganamos bastante fuente de daño ahí. Y nos proporciona defensa. Aparte, este es un buffo que dura durante 2 fuentes de daño. Así que mínimamente lo vamos a tener durante 2 turnos. Y le sacaremos partido seguramente a estas cosas. Ya dependiendo de cómo lo vayamos haciendo, pues a lo mejor ni siquiera perdemos este buffo porque metemos algún escudo o cosas por el estilo. Después, ¿qué tenemos aquí? Tenemos tribuna, que es una habilidad roja. Esto es full daño. Y se nota bastante el daño. He visto algunos vídeos y pega... No lo que importa no es el daño en sí mismo, sino el número de buffos que mete. Mete una cantidad estupidísima de buffos. Hace 300% de daño de viento y sube el tuning. Esto es lo importante. El tema de que vamos subiendo el tuning con habilidades. Tenemos una habilidad aquí que sube el tuning. Tenemos también con la Eternal, sube el tuning. Tenemos, por ejemplo, con Cantate también tenemos formas de subir el tuning. Entonces, ya veis que el tuning aquí es lo importante y es una batalla de larga duración. Porque el tuning se va subiendo, pero no es el debufo que más rápido se sube del juego. Y esto, pues, hace de que garantiza que acierten ciertos los debufos. Y entonces, ayuda mucho a la hora de composiciones como esta. Y sobre todo el tema de que tenemos aquí que inflige un montón de estaqueables del debufo. Y eso, pues, es una maldita estupidez. Además, veis aquí el número de hits se aumenta dependiendo del tuning. O sea, con 6 de tuning estaríamos metiendo 6 veces 300% de daño. Es bastante daño, pero yo creo que lo que de verdad les hagamos partido no es el daño en sí mismo. Al daño vamos a hacer una maldita locura con la protagonista. Si vamos con manadriver, con neon, por ejemplo, pega una burrada, siendo un support, en teoría. Y esta también será una fuente de daño. Pero lo importante es que todo el daño nuestro vamos a hacerlo mucho más fuerte por esto de aquí. Y nos vamos a fumar el daño que nos haga el rival. Porque le estaremos metiendo 40% de bufo al ataque. Y, bueno, aquí tendríamos la tercera habilidad. Que aquí tenemos una fuente de daño incluso más estúpida. Todos los aliados ganan 20% de bonus de daño elemental. Esto es lo común, a ver, no es tan potente como el bufo que se mete a sí misma Narmaya. Porque Narmaya es una bestia. Pero hace que todo el mundo haga bastante más daño en un turno. Así, planamente. Y vemos que el cooldown es 10 turnos, pero la duración es bastante mayor. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, si el tuning lo hemos avanzado a 7. Por eso es lo que digo de que tiene que durar bastante la batalla. Porque con este, con Neon y con Cantate, por ejemplo. El tuning sí irá creciendo. Pero, obviamente, antes del turno 10 dudo yo que se pueda hacer sin utilizar un killing o cosas por el estilo. Y ahí es donde ya empezaría esto a ponerse medio retárdico. Porque hace que todos ganen Sharp Attack Up. Esto es, básicamente, todos tienen un turno de daño tipo asesino. Y si llegamos a 10, hacemos de que ese turno sea estúpido dos veces por cada personaje. Y esto sí que es una trituradora. Aquí todo el mundo se puede triturar al boss. Entonces, vemos de que esta fuente de daño, si tenemos el tuning y lo mantenemos arriba, les podemos sacar una estupidez de posibilidades. El único problema que veo aquí es que esto es un debufo. Los debufos se pueden perder. Entonces, no sé con enemigos, por ejemplo, de la Guild Wars, cómo va a ser esto de impresionante en caso de que vayamos a batallas largas. La última guerra en Gremios, que fue la de enemigos de luz, pues los que tenían una composición suficientemente elevada de ser primal con todo, y sobre todo si tenían a la Ilsa y Yukata, pues los bosses incluso duraban menos de lo que podrías tardar en cargar este tuning. Entonces, sería más para batallas en full auto, teniendo en cuenta que tenemos mucha defensa, y tenemos otras fuentes de resistencia, ya que tenemos a Neon y cosas por el estilo. Entonces, aquí vemos un personaje muy centrado en el tema del tuning, muy centrado en el tema de meter unos debufos bastante tochos al boss, que esto nos permitiría hacer en full auto a los dos bosses de tierra, que serían a Galeon y el otro, no me acuerdo cómo se llama, el dios egipcio este de tierra. Entonces, con este podríamos hacerlo, si tenemos, ya os digo, algún otro personaje que podamos apoyarnos en ellos por el tema de que tenga especialidad de arpa. Y así sería básicamente este personaje. Es un personaje que, como podéis ver, tiene un poquito aquí de skill damage, 20%, no está mal, pero seguramente otro cuadrito más no le vendría mal, la verdad. Yo preferiría eso. Y vemos que tiene el hostility up. Esto es una cosa que sí que es la que no entiendo. Yo en lugar del hostility up le hubiera metido el otro de skill damage, la verdad. Y ahora pues vamos a hablar de Cantate. Cantate es la que la acompañaría en el coro, por así decirlo, en el coro de la iglesia, este que estamos montando. Ella, vemos que tiene una cosita interesante de cara a toda la mecánica que hemos estado hablando. Primero de todo, ella tiene, cuando el tuning del enemigo es 7 o más, entonces hace 3 hits de 100% de daño al hacer autoataques. Esto viene muy bien, teniendo en cuenta que con Karo, aquí tenemos doble ataque. Cuando tenemos 7, tenemos sharp, y cuando tenemos 10, hace doble ataque. Así que ella podría ser una trituradora en ese sentido. Sería como un green mirror de San Valentín, que tarda mucho en cargarse. Y tendría un aumento de la barra. Pero el tema importante también es este de aquí. Los números de las habilidades se ven aumentando dependiendo del número de personajes que tengamos con arma. Y esto además, lo bueno que os decía, es el tema de que ella misma mete tuning con el Oggi. Ella es, en ese sentido, un cargador de Oggi bastante rápido. Lo importante aquí sería, por ejemplo, de que hiciéramos Oggi y después tirar las habilidades. Porque veis que después las habilidades tienen ciertas cosillas que funcionan mejor con el tuning activado. Pero en general es eso. Hace un Oggi con un poquito de daño y se reducen cooldowns a sus habilidades, que no son tan largas como las del otro tío, y mete tuning con su Oggi. En la primera de las habilidades, vemos que tiene 6 turnos de cooldown, no está mal, y hace 6 hints de daño ya de por sí misma, aparte de meter otros debuffos. Son un debuffo estaqueable de defensa de viento y un debuffo a los debuffos. Vale. Pero bueno, esto como tiene una capacidad de acertar del 100%, si el boss no es inmune, prácticamente deberíamos poder metérselo. Después tenemos aquí la segunda habilidad, que hace 400% de daño, aumenta el tuning en uno y quita un buffo a los enemigos. Esto puede venir bien contra algunos enemigos, por ejemplo, los que os he dicho, el de Galleon y el de Ejipcio de Tierra, porque se meten buffos al fin de cabo. Y aquí sería una forma interesante de poder quitarlos. Tiene un cooldown decente, teniendo en cuenta esta cosita de aquí, que es la importante, para pensar que estos cooldowns son bastante inferiores de lo que tal. Y después tenemos esta última habilidad, que no hay números por aquí, pero básicamente seguramente será porque no lo han sacado ninguno de los que escriben en la wiki al personaje. Y voy a mirar ahora mismo en el juego. A ver si ya están los números de eso. O al menos nos dicen algo. Un momento, pelo mío. No, no hay nada que indique eso. Pero bueno, al fin y al cabo, lo único que tenemos es de que tiene un requisito. Seguramente esto se activa desde el minuto 1, pero como no se puede activar hasta que tenga el tuning 10, será como Shiva en el sentido de que Shiva tiene un problema a la hora de sus activaciones, porque tiene una última habilidad que se chequea todos los turnos. Igual que va a pasar con Bikala con el tema del hype 4. Si no tenéis hype 4, se va a chequear la última habilidad todo el rato hasta que se cumpla la condición. Y esto seguramente a la hora de full auto habrá alguno que se queje. Porque estará todo el tiempo chequeando de no tengo 10 de tal. Lo mira y después lo quita. Entonces son 2 segundos que se perderán. Hay gente que sí, hace micmacs tan salvaje en ese sentido. Pero bueno, ella cura a los personajes que tengan arpa al tope. Ya indica que tienes que ir con gente con arpa para sacarle 100% de partida de estabilidad. Y quita todos los debuffos. Eso está bastante bien. Aparte, quita todo el cooldown de... Esto es bastante tocho. Quita el cooldown de todos los personajes que tengan arpa y les proporciona grapple. Que grapple es que todas las habilidades pueden ser activadas una vez más. Eso, ya veis, fuentes de daño por todos los lados. Aparte, recordad que ella se centra en buffar las skills. Así que ya tenemos aquí otro personaje que es también de una duración lenta. Tiene ciertas habilidades que no se van a activar bien hasta cierto punto. Y aquí lo que os decía de esta que también tiene otra cosa si tenemos tuning 5. Que viene muy bien porque tenemos aquí un tuning por un lado y aquí otro tuning por otro. En este caso sería como la primera habilidad de Percival de Fuego, el grand. Que la primera habilidad sube en uno lo de las llamas pero si ya tiene 5 sube en dos y se activa dos veces. Esto prácticamente es lo mismo. Pero sin meter las cosas que hace Percival de Fuego. Y lo importante aquí también es el tema de que ya vemos ella hace bastante fuentes de daño con skills. Tiene un cooldown decente. 6 turnos, 6 turnos. Reducción de tal. Y el tema de esto de aquí. Que con tuning 7 de adelante hace 3 hits de una habilidad. Y eso se suma pues al tema de que tiene skill damage cap y skill damage. Ella está muy bien como personaje en el tema ese pero claro estamos hablando de que es otro personaje que gira alrededor del tuning. Y su única aportación a tener un equipo enteramente con arpa es cuando tenemos esto de aquí que es el 10 de tuning para una habilidad que solo se activa una vez y el tema de que tiene aumento de las skills dependiendo de gente con arpa. En cambio tenemos aquí que Caro él tiene un montón de buffos que le hacen muy potente a él como combatiente. 30% de ataque 100% de defensa garantizados triple ataques esto es una fuente de daño descomunal teniendo en cuenta que tenemos aquí lo del bonus superior de Belen Mental Damage sería como una mini Narvaya y esta sería como una mini Grimmel de San Valentín esa creo que es la comparación más apropiada para estos dos personajes me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre ellos a ver si también tenéis suerte y os tocan ya visteis que a mí no no he tenido suerte en las tiradas pero tenemos una Golden Week larga por delante y esto es hasta el 3 de mayo que tenemos este banner así que tenemos tiempo para ello también recordar que es un banner donde hay grant y al final del todo tenemos personajes grand y al final del todo tenemos también a Makura que es Makora en japonés que va a venir bastante bien de cara a la Guild Wars de Luz que viene la próxima después de la que hemos tenido ahora vamos a tener una en la que vamos a ir con Luz y esta señorita funciona bastante bien en esas composiciones así que tenemos aquí dos personajes que son zodiacales Anila no es la gran cosa ahora mismo comparado con otros que han salido después de ella pero Makura sí que puede sacar bastante utilidad y vemos aquí que tenemos muchos personajes de fuego decentes este ahora es decente muy raro que suene tenemos a Fediel Poseidón Narmaya ya veis tres bestias cada uno de su elemento y bueno tenemos otros más que tienen salud pero ya veis que es un banner decente si queréis hacer tiradas en él hay personajes que os están esperando también para poder conseguirlos con decentes cosillas porque son grandes pero ya os digo si no tenéis a Nihion la Eternal del Arpa a un nivel elevado a lo mejor notaréis que os faltan cosas ya que ella hasta el nivel 110 a mí aún me parece que le faltan cosas y al nivel 130 es cuando de verdad ella brilla entonces es un camino muy largo y ya vemos de que los propios personajes son personajes que no es que sean rápidos a la hora de hacer sus cosillas tienen cooldowns decentemente altos y necesitan del tuning mantenerlo todo el rato para poder sacarle una utilidad real a ellos como personajes entonces ahí es donde radica el problema creo yo con ellos a la hora de ciertos enemigos y sobre todo de cara a Guild Wars creo que van a tener un problema a la hora de pensar en que ellos van a ser tan importantes pero a medida que la gente consiga la Ternan del Arpa al nivel 130 pues seguramente cobren más importancia de cara a esos bosses y teniendo en cuenta que por ejemplo con Cantate tenemos esto de las skills aumentadas tenemos a Mana Driver que si vas con Leviathan como Manatura como Heladita consigues mucho daño y nada esto sería todo por mi parte creo que juntar a los dos personajes estos en el mismo vídeo es lo más justo para ellos y ya veis de que el arma este de Arpa acaba de conseguir ahora de repente un 20% más de personajes así que ya esto depende de vosotros si queréis invertir en ellos si queréis conseguir una composición alrededor de ellos claro es el más rápidamente aprovechable de los dos pero Cantate no está mal entonces ya en la caja de comentarios me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre ellos también a ver si os ha gustado la historia donde ellos han surgido y nada os espero en el próximo vídeo que espero que sea pronto hasta luego hasta otra y está muy bien lo de juntar a los dos personajes que se parecen tanto entre sí pero no está tan bien de que te has extendido 23 minutos ni per consistencia ya ya que se parecen tan bien Gracias.